Aquí comienza RCR Deportes, acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos, bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos! Nuestro colega, Fernando Rayo, periodista deportivo en Canal TN8 desde Nicaragua, con quien vamos a hablar referente a la llegada del profesor Doriva Bueno como nuevo técnico de la Selección Mayor Femenina de Nicaragua, y vamos a hablar referente ahí cuáles son las expectativas, obviamente, que tienen con la llegada de Doriva Bueno y lo que vaya a ser en la Selección Mayor Femenina. ¿Cómo estás, Fernando? Es un gusto saludarte, muchísimas gracias por aceptar esta invitación con el programa, con RCR Deportes. Hola, gracias a vos por la invitación, si tuve un placer poder conversar con colegas de Sudamérica, y sí, que bueno, pues, tenemos novedad en el fútbol femenino, un fútbol que ha estado parqueadito ahí en actividad internacional, pero bueno, ya con el nombramiento del técnico aquí que ustedes conocen muy bien, digamos que ya se inicia una nueva era del fútbol femenino aquí en Nicaragua. Fernando, preguntarte cómo está la expectativa, cómo está el ambiente allá en Nicaragua con esta decisión, ¿no?, de que Doriva Bueno sea el nuevo técnico de la Selección Mayor Femenina, y obviamente va a haber un trabajo importante, un trabajo también duro referente de este técnico con la Selección y lo que vaya a venir de aquí en adelante, ¿no?, las próximas competiciones que se avecinan para la Selección Femenina y obviamente para Doriva Bueno en este caso. Mira, hay expectativa porque Doriva viene a romper un, una, digamos, una larga trayectoria del anterior cuerpo técnico que estaba, o sea, el anterior, la anterior DT, que era mujer, por cierto, estuvo casi ocho años con el equipo femenino mayor, incluso tenía que ver con los equipos femeninos de categorías menores, de Selecciones, entonces digamos que lo interesante aquí es ver realmente cómo se acopla en la muchacha a alguien, aparte de nuevo, extranjero, entonces eso va a ser lo que más llama la atención, además de que el fútbol femenino ha estado un poquito parqueado, si bien es cierto participó en las eliminatorias mundialistas, pero a nivel mayor tiene poca acción, entonces también va a ser interesante ver a este técnico, además que a diferencia del masculino, rara vez hemos tenido, o hasta donde yo entiendo, ¿verdad?, por lo obviamente, no he estado en todas las épocas, pero siempre han sido técnicos locales los que dirigen a la selección femenina, el caso del anterior técnico era nacional, era aquí en Nicaragua, entonces también va a ser interesante ver si un extrajero realmente puede hacer que algo mejore el fútbol femenino a nivel de selección mayor. Ahora, Fernando, si bien es cierto, ese es el trabajo y el objetivo que todo técnico tiene, y obviamente la hinchada y los colegas allá en Nicaragua, como en los periodistas deportivos, es que también tienen ese objetivo, ¿no?, de que la selección mejore con los nuevos técnicos, con los nuevos técnicos que están llegando hoy en día. Pero, coméntanos cómo está la realidad del fútbol femenino en Nicaragua, cuánto apoyo hay al fútbol femenino, porque también Doriva Bueno, hay que saber, ¿no?, cómo se va a encontrar Doriva Bueno en Nicaragua, si se le da el apoyo al fútbol femenino, ¿ha crecido o no ha crecido? Para ti, ¿qué le estaría faltando? Si es que es la palabra correcta, ¿no?, para poder utilizar en esta nueva aventura que va a sostener Doriva Bueno con la selección, y obviamente va a estar al tanto de lo que vaya a suceder con el torneo local. Mira, es un tema bastante amplio, yo te lo digo así, a nivel de selecciones, sí se compite, sí se trata de dar comodidades, pero todavía está esa brecha entre varones y mujeres. Aquí en Nicaragua realmente ha sido casi total el apoyo a la selección mayor masculina, incluso hay un proyecto de Nación en lo que se quiere llegar al Mundial 2026, entonces digamos que se ha volcado mucho a la selección masculina mayor, eso creo que no es cierto para nadie, entonces por ahí podemos empezar que realmente el tema del fútbol femenino está todavía, no es que se estén desligando, pero sí digamos que el presupuesto y la mayor inyección de ayuda ha sido para el masculino. Partiendo de eso, pues te digo que sí, Nicaragua compite en todo, Nicaragua participa en el inmediato mundialista, en el juego centroamericano, aunque esta vez no hubo obviamente, y se trata de competir en la mayor cantidad de torneos internacionales mayores. En cuanto a nivel, fíjate que es complicado, porque realmente las chavalas se han medido poco a Centroamérica últimamente, en torneos, por ejemplo, de clubes, sí se llega a la final, se llega a la semifinal, se compite, pero realmente no hay un panorama tan preciso de cómo estamos en Centroamérica, que es contra quien nos vamos a eliminar para la Copa Oro femenina, que ha recién montado con Kaká. Entonces en ese aspecto queremos ver realmente cómo estamos con Centroamérica, se creería pues que a nivel de liga estamos casi igual que El Salvador, se podría decir incluso igual que Honduras a nivel de liga, pero a nivel de selección va a ser interesante, ¿no? La liga aquí, pues tampoco, pues hay una liga primera división obviamente, pero darte una idea, por ejemplo, para el torneo clausura, tres equipos se retiraron, o sea, en medio torneo se retiraron y el torneo clausura fue de siete equipos, entonces esto te va a entender que realmente los equipos hacen de tripas corazón, como decimos en Nicaragua, casi todos los equipos son, digamos, de personas entusiastas que montan los equipos, pero obviamente llega un punto donde el dinero no te da, entonces se dio ese caso ahorita, por ejemplo en el clausura, tres equipos se retiraron y el torneo tuvo que jugarse con siete, ya obviamente para la próxima temporada se iban a ir los diez, pero lo que te quiero decir es que eso refleja lo que es fútbol femenino, todavía un poco materno, hasta cierto punto, no todos los equipos pagan, por cierto, en el torneo local hay tres, cuatro equipos que tienen más poder adquisitivo, pero no es una liga, digamos, profesional 100%, se juega en el estadio nacional, se juega en estadios, digamos, de buena grama, porque son los mismos de las filiales masculinas, pero la parte, digamos, profesional todavía no está tan así en el fútbol femenino, aunque a nivel de selecciones, por ejemplo, se consiguió, que te digo, una vez medalla de plata en Juego Centroamericano, se fue a Centroamericano y el Caribe, en eliminatoria mundialista, las chavalas dan unas que otras sorpresas, juegan bien al fútbol, pero todavía, digamos, no hay un panorama claro del nivel que estamos luego de algunos meses sin competir a nivel de selecciones femeninas. Ahora, Fernando, si bien es cierto, con la llegada de siempre de un nuevo técnico, se encienden las ilusiones, se encienden que se pueda dar un buen trabajo, allá se deja trabajar a los técnicos que llegan, se dejan trabajar de buena manera, de repente que tengan sus ideas, algunos técnicos van con sus ideas claras para poder realizarlas en el país donde van a ir, de repente Doriva Bueno tiene algunas ideas para no solamente mejorar lo que es la selección mayor femenina, sino desde abajo, desde la base, las categorías menores, para que de repente se dé más importancia. ¿Se deja trabajar allá en Nicaragua o cómo es el sistema de trabajo, por así decirlo? Porque Doriva Bueno va a tener un reto importante, y no solamente es que pueda hacer que la selección de Nicaragua sea una selección competitiva, sino las cosas vienen atrás también, porque va a tener que enfocarse a que el fútbol femenino como tal pueda mejorar un poco más en Nicaragua. Sí, fíjate que yo te puedo dar palabra y fe que me consta que por ejemplo en selección mayor masculina y en futsalas, le dejan al cuerpo técnico y obviamente al DT principal que haga la convocatoria, es decir, la federación no se anda metiendo, no se anda involucrando que por favor tráeme a este jugador, digamos que la federación siempre ha sido facilitadora para que los técnicos trabajen bien. En el caso de la femenina, como te digo, como la técnico era nacional e incluso la técnico, era alguien que estaba trabajando casi directamente con Fenifut, más allá de eso del cargo de directora técnico, entonces realmente digamos que ella también por el final tenía, o sea, trabajaba en conjunto para ver qué jugadoras se convocaban, cómo traer más legionaria y todo eso. Entonces en ese aspecto creo que sí dejan trabajar. Ahora, pero insisto, yo creo que va a ser muy interesante ver si realmente va a haber una revolución de la, va a haber una revolución del fútbol femenino porque no se tenía un técnico extranjero, entonces vamos a ver qué pasa, hace poco incluso en futsal pasó, se trajo un técnico costarricense cuando toda la vida había sido un técnico nacional el DT, entonces vamos a ver cómo se adapta la federación ahora. Ahora, claro, me imagino que ustedes conocen más que nosotros a Dorival, que es lo que, o sea, qué tipo de exigencia, qué tipo de carácter tiene, si el tipo de técnico que detesta que le imponga a algún jugador, o el tipo de técnico que todavía tiene que, o no entera a escuchar, eso no lo sabemos, entonces me imagino que ustedes más o menos saben qué tipo de DT es a la hora de consensuar, digamos, la escogencia. Claro que sí, Fernando, y ojalá, y esperemos que también lo que vaya a hacer Doriva Bueno con Nicaragua, con la selección, y sobre todo, no tenga esa forma de comunicación asertiva para que las cosas les puedan ir bien, tanto a Doriva como también a la selección y obviamente a la federación, porque van a ir de la mano, van a trabajar de la mano, y claro, de repente el peso es más grande para Doriva porque, como tú bien lo dijiste, entonces son, o siempre han sido técnicos nacionales que han dirigido tanto a la masculina como a la femenina, y ahora que se trae a un técnico extranjero, las alarmas están pendientes y están encendidas, ¿no?, por lo que vaya a ser, por cómo se vaya a comportar. Te comento. Dime. No, y te comentaba que ya de inmediato tiene torneo oficial, te decía que va a la eliminatoria de Copa Oro femenina, Copa Oro es como la Copa América de ustedes ahí en Sudamérica, ahora por primera vez se va a hacer, digamos, también para mujeres, me parece una excelente idea, y ya en septiembre, el 24 de septiembre, perdón, tiene su primer partido ya, entonces digamos que hay poco tiempo para que ese ambiente conozca, digamos, todo el funcionamiento de aquí. Entiendo que ya arribó Nicaragua hoy, si no mañana, y de hecho ya se supone que la otra semana lo van a presentar ante los medios para obviamente ir liquidando dudas, pero lo que te digo es que ya de entrada tiene compromiso internacional para septiembre. Y vamos a ver, ¿no? En esos compromisos internacionales, como tú lo manifiestas, ahí vamos a ver cómo viene Doriva, ¿no? Ha estado aquí en la selección peruana femenina, también ha estado en otro equipo como Sporting Cristal, el equipo femenino, tiene algo de conocimiento, pero siempre es nueva las cosas que va a encontrar en otro país, en este caso como Nicaragua, y ojalá, ¿no?, que le vaya bien a Doriva, que le vaya bien por la selección, por la hinchada, por todos ustedes, ¿no?, para que también la selección femenina de Nicaragua siga creciendo y tenga también nivel competitivo, en lo que eso se quiere para este torneo que se va a realizar, como la Copa Oro Femenina, ¿no?, que me parece que se va a realizar el próximo año, sin mal no tengo entendido, este, Fernando. Sí, sí, vienen las clasificatorias nada más ahorita. Nicaragua quedó con Honduras, El Salvador y Martinica, entonces son tres rivales, Martinica, pues digamos que Nicaragua en teoría podría hacerle algo a Martinica, entendemos que Honduras y El Salvador están ahí en el nivel de las ligas también, entonces vamos a ver realmente qué nos trae Doriva, ¿no?, a este nuevo proceso. Fue sorpresa, te comento, se sabía que ya no estaba la profesora Elna Dixon, que es la ex técnico, pero no había ni rumores, o sea, nadie filtró nada, es decir, digamos que Fennifuten es la federación, en este caso, sí guardo bien el secreto de Doriva y su contratación. Bien, Fernando, ha sido un gusto tenerte en el programa en este tiempo que nos has podido hablar un poco, ¿no?, de cómo están los ánimos a la llegada de Doriva Bueno a Nicaragua y que esté ya, y muy pronto, ¿no?, que esté trabajando yo con la selección mayor, la femenina, y los próximos partidos de oficiales que va a tener Doriva Bueno, nos falta mucho para que los tenga, así es que ojalá les vaya muy bien tanto a Doriva y a la selección femenina, y obviamente que consigan los resultados que están buscando hoy en día. Fernando, muchísimas gracias nuevamente, espero tener un nuevo contacto contigo próximamente. No, gracias a vos por la invitación, y bueno, de eso se trata, ¿no?, compartir ideas, que la información vaya de un lado a otro, y bueno, gracias de nuevo para vos por la invitación, y claro, a la orden, y ahí te informo cualquier cosa de cómo le vaya a Doriva en estos días, cuando ya lo presenten acá en Nicaragua. Listo, Fernando, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Esto fue RCR Deportes, retornamos mañana con más información del mundo deportivo.